panel set 939 mark ii test de grabación aparato absolutamente nuevo si no fuera por este ligerito aquí ligero golpecito no lo he maquillado ni disimulado porque ni se aprecia emocionales con la luz absolutamente impresionante vamos a hacer un test de grabación con una maxel usada y re usada es buena cinta una de las mejores cintas normales pero es de mucho uso siempre en Dolby B mejor que en Dolby C yo lo prefiero en Dolby B que sea cinta de metal nuevo usado siempre en Dolby B porque queda ruido disimulado siempre en la cinta muy difícil por no decir imposible encontrar algo en este estado en el día la segunda unidad que tengo o la tercera segunda creo que es pero en este estado no el ajuste del level es la única diferencia con la 939 la normal y el frontal de 939 no está aquí redondeado si no es rectangular y este botoncito direct level que no tiene mucho es para ajustar más fino pero y el bias se nota como aumentan los agudos pero tampoco hay que ir a tope porque en el lugar de producir chilla mucho hay que buscar su punto exacto los botones están duros no tienen ningún tipo de holgura porque esto no se ha usado no tienen ningún tipo de holgura para ajustar más fino a los canales pero la cinta va perfecto la entrada source grabación en grabar mejora mucho el sonido a esta platina da un una dimensión más y con el Dolby B todavía más esta es la grabación esta es la grabación esta es la entrada source y la grabación mucho mejor sonido después de grabar vamos a ver vamos a ver trabajo preciso, perfecto source source está más apagado falta de agudos y la grabación, siempre depende de la cinta claro, y la Max Celeste normal es una pasada de cinta. Todo va fino, suave. La Max Celeste normal es una pasada de cinta.